No, es un escándalo, y más con los antecedentes que trae este mutacho. Señoras y señores, hay Tejera, lo va a cobrar, lo va a cobrar, lo tiene que cobrar. Penal a favor de Nacional, carajo, penal a favor de Nacional, señoras y señores. Lo cobra Tejera acá en el parque, no había duda, le va a mostrar la tarjeta amarilla al número 27 o a quién, al número 21, señoras y señores. Hay amarilla para Ferré, en un partido trabado, cerrado, en un partido trabado, cerrado, fundamental conseguir esta jugada para abrir el marcador. Y es un diamante esto, esto es un diamante para este partido, esto va a marcar lo que quede en el partido, si Nacional convierte va a ser otro, si Nacional lo convierte los minutos seguirán siendo enemigos. Tiene todo Shigriotti para destrabar un partido complicadísimo. Bien por Andrés Cuna, eh. Bien por Andrés. En el árbitro bar, Andrés Cuna lo llamó a Tejera que no lo había visto en primera estancia y en la revisación, presentado por Óptica San Roque, hay penal a favor de Nacional. Niña roja y amarilla en la tarjeta que queremos, es el dinero internacional, viaja sin estrés en cualquier parte del mundo. Vamos Nacional, eh. Vamos Nacional por el primero. Vamos Decano por el primer gol del partido. Va a ir Shigriotti y se demora la ejecución. Adrián Muebles Infantiles, año de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés, tratos personalizados, calidad de precio. 09234775, seguidnos en Facebook e Instagram, Adrián Muebles Infantiles. Va a ir el Puma Shigriotti. Shigriotti Álvarez, el duelo, el abdón porte. Me imagino todos ustedes bolsos, mirando este partido y escuchando, pasión de color, esperando que llegue el primero. Va a ir el Puma Shigriotti. Ocho minutos de este, segundo tiempo a 0 a 0. Va Shigriotti el Puma. Gol. Gol. La Nacional Lomar, que está quedando como único puntero del torreo clausura, que se afirma en la tabla anual, en un partido cerrado, difícil, donde Cerro Largo solamente se defendía. Penal bien cobrado. Y Shigriotti lo cambia por gol fuerte al medio. El arquero para un lado. Nacional 1. Cerro Largo 0. A los nueve minutos de este segundo tiempo, pasó a ganar Nacional. Que queda como único puntero del torreo clausura. Nacional 1. Cerro Largo 0. Se quedó sin balas a la ley. Nacional Lomar. Javier Moreira. El redactor tricolor. Nacional Lomar. Y era un diamante, ¿no? Decíamos, en un partido cerrado, donde no habíamos tenido, por ahí, la definición, el último pase, como para poder abrir un partido, este penal cayó como anillo al dedo. Lo ejecutó muy bien Shigriotti, fuerte, arriba, para poner a Nacional 1. Y ahora sí, Cerro Largo 0. Otro partido que nace, y con el tiempo a favor de Nacional, lo tiene que capitalizar y tratar de liquidarlo cuanto antes. Viviste el gol con pasión tricolor. Ahora se equivoca en el lateral Nacional. Carvallo la jugó afuera. Y es lateral que toma Correa. Lo busca Navillar. Despecho para Lima. Ojo con esta. Se viene el conjunto de la Chan, que ahora domina territorio y pelota. Avanza con pelota. Mirá da Romero. Romero toca y quiere escapar del tram, pero cortó bien Lozano. Y después se apuró el Torito Rodríguez. La va a pelear Lozano. La tira Romero. Hacia adelante. Va a tratar de despejar el Torito Rodríguez. Parecía falta el ataque. Despeja el Keke Almeida. La pelota la deja larga Lima y rechaza. Violento envío. Hacia adelante el Torito Rodríguez buscando al Trofagunde. La pelota se divide. Bien el Torito Rodríguez tirándose de cabeza hacia adelante. Ahora para Candio que la cambia toda buscando a Treza. Envío largo. En el área pelea Treza, pero rápido. Pierna Lucero Álvaro en bolsa. Y sale con una de Bobles buscando al número 10. El jugador del conjunto rival Silva. Que ahí la tira larga. Otra vez el conjunto rival. Mirá que mal parado. Nacional. Va. Por favor, Romero. Gol. El conjunto a la Chan. Que mal parado. Es que la verdad hicimos todo para que nos empaten. Todo para que nos empaten. Hicimos en los últimos minutos. Ahora Cerro Largo. Con los cambios. Realmente cambió. Tiró el equipo arriba. Pero Nacional realmente. Ya había. Hacía varias jugadas. Medellín que estaba pésimamente parado. Y bueno. En esta no nos perdonaron. La cruzaron. Qué mal parada. La desbalance defensivo. Entró Romero. Lateral derecho. Como Perico por su casa. Falta de Lozano. Y la cruzó abajo. Fuerte del puerto derecho. Martín Rodríguez. A los 24 minutos. Empató Cerro Largo. Que lo empató de manera merecida. Porque hizo mérito para llegar al empate. En los últimos minutos. Era el momento. De la Nachal y Nacional. No defendió bien. Sí. Los últimos 8 minutos de Nacional. Defensivamente. Fueron horripilantes. Horripilantes. A la espalda. Le ganaron de Lozano. Pero unas estancias. Entre el zaguero. Y el lateral. Que han sido llamativos. Nos salvaron una. Nos salvaron dos. En la tercera. La mandaron a guardar. Era lógico. La verdad. Llamativo. Lo de Nacional en defensa. Ahora Cerro Largo va a quedar. Con un equipo ofensivo en cancha. Porque ya no tiene cambios. Y Nacional tiene que ir a buscar de vuelta. El resultado. La verdad. De una manera infantil. Lo que ha hecho Nacional. En los últimos 8 minutos. Sobre todo. Como quedó parado defensivamente. Beltrán finalmente. El número 3. Que entró muy bien. Fue el que convierte este empate. A los 24 minutos. Quedan 20 malos descuentos. Bueno. Va a tener que mover el banco nacional. Atención. Está revisando el VAR. Está revisando el VAR. La posición de Beltrán. El gol todavía no validó. Sí. Lo valida. Está revisando el VAR. Está revisando el VAR. Todavía no fue validado el gol. Está revisando el VAR. Está revisando el VAR. Está revisando el VAR. Está revisando el VAR. Está revisando el VAR.